Un total de 60.8 millones de pesos entregó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, a comunidades ejidatarios, presidentes municipales y comuneros de Michoacán, para la gestión integral de residuos sólidos, la conservación de la biodiversidad en materia ambiental y el programa de empleo temporal. Los niveles de la presa de Coincio continúan a la alza a causa de los escurrimientos de las lluvias pasadas. Sin embargo, no habrá desfogue del embalse en fecha próxima, expresó Osvaldo Rodríguez, director en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, quien afirmó que presenta un 95% de su capacidad, por lo que todavía existe un margen de seguridad. La presencia de un sistema de baja presión en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas ha ocasionado nuevas precipitaciones y desfogues de la presa La Villita, sin que esto implique un riesgo significativo para la población, por lo que se han tenido que realizar evacuaciones de la población, afirmó el alcalde Arquímedes Oseguera. Debido a que el gobernador con licencia, Fausto Vallejo, no ha dado información precisa ni garantías que permitan tener la certeza que está en condiciones óptimas para gobernar, el PRD solicitará formalmente al Congreso Estatal que integre una comisión especial para que analicen su estado de salud, anunció el dirigente estatal del PRD, Víctor Váez. En base a las investigaciones ministeriales, pruebas periciales y testimonios que obran dentro de la averiguación previa penal correspondiente, se llevó a cabo la consignación de uno de los participantes del homicidio del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero. Se trata de Manuel Gabriel, de quien existen pruebas vinculatorias en su participación en el homicidio del representante popular, y donde también resultó lesionado el periodista Pablo Madres Rojas. Ante la grave situación de las comunidades en municipios michoacanos como Huétamo y San Lucas, tras el paso de la tormenta tropical Manuel, el PAN a través de su dirigente Miguel Ángel Chávez Zavala, urgió nuevamente al gobierno del estado a documentar las afectaciones de la región para presentarlas a la federación, y se emite a la declaratoria de zona de desastre para la atención de la contingencia, la reconstrucción y el apoyo a los productores que perdieron en su totalidad sus plantíos.